Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Y en el alma solo Y en el alma solo Decidimos de mí Un saludo Y en el alma solo Creo que Dios me hizo Concordando Y en el alma solo Lo sufrir más Creo que Dios me hizo Yo lo hice Apagándola después Que Dios me hizo Él me hizo